Zidane y Cristiano Ronaldo podrían volver a cruzarse en Italia, AFP foto, Javier Soriano, la transferencia de Cristiano Ronaldo a la Juventus rompió el mercado y causó un cimbronazo en el continente europeo. La estrella del Real Madrid intentará volver a ganar todo en una nueva liga, tras haber saboreado la gloria en varias oportunidades en España. Y según informan medios españoles, Zinedine Zidane podría acompañarlo en esta nueva aventura. Libertad Digital afirmó que el entrenador francés de 46 años podría llegar a un acuerdo con la directiva de la Vecchia Signora para comenzar funciones como director deportivo. Lo que no está claro es si se sumaría a la labor de Fabio Paratici, quien actualmente se desempeña en ese sector. La imagen de Zidane futbolista, jugó en la Juventus y luego se retiró en el Real Madrid UEFA, cabe recordar que Zizou tiene pasado como futbolista en la Juve. Allí arribó proveniente del Bordeaux para la temporada 96 sobre 97 y permaneció durante cinco años antes de fichar por el Madrid. Con el club bianconero alzó dos ligas italianas, dos supercopas italianas, una copa intercontinental, una supercopa europea y una copa intertoto. Tras su despedida en el Real Madrid, Zidane había anunciado que se tomaría un año de descanso tras el que fue un agotador inicio de carrera como entrenador. Sin embargo, estiman que podría regresar a los primeros planos desde otro lugar. Dirigió al merengue en las últimas tres temporadas y ganó tres Champions League, una liga española, dos supercopas europeas, dos mundiales de clubes y una supercopa española. Más sobre este tema ¿Por qué eligió Juventus, el mensaje al Real Madrid y la chicana a quienes, se van a jugar a China, las trece frases de Cristiano Ronaldo? Locura por Cristiano Ronaldo en Turín. Así, fue el minuto a minuto de su presentación en la Juventus. El Chelsea le puso precio a Eden Hazard y el Real Madrid prepara una oferta a Cristiano Ronaldo. Fútbol internacional Juventus-Real Madrid-Zinedine Zidane. Fútbol internacional Juventus-Real Madrid-Zinedine.